Hace 72 años, al norte de la Ciudad de México, se llevó a cabo uno de los momentos más importantes y decisivos que condujeron al reconocimiento del sufragio femenino en México. Es la mañana del domingo 6 de abril de 1952 y miles de mujeres descienden de autobuses o llegan por tren desde todos los estados de la República para reunirse en el Deportivo 18 de Marzo, donde tiene impactado un encuentro con el candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines. Para ello, Amalia González Caballero y Margarita García Flores recorrieron el país reuniendo firmas y comprometiendo la representación de un contingente de mujeres por cada estado durante la Asamblea Nacional Femenil. Más de 20.000 mujeres se unieron no para pedir, sino para exigir su derecho al voto. Durante la Asamblea se entregaron 500.000 firmas con las cuales se formalizó la petición de igualdad de derechos. La fuerza del movimiento se dejó sentir aquella mañana lluviosa del 6 de abril de 1952. Algunos cronistas refieren que el candidato llevaba dos discursos preparados en cada bolsa de su saco, uno con el sí y el otro con disculpas y promesas a largo plazo. Tocó el turno del candidato al micrófono y sin vacilar se llevó la mano al bolsillo que contenía el único discurso posible aquel día. Si el voto nos favorece en los próximos comicios, nos proponemos iniciar ante las cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute los mismos derechos políticos del hombre. Así quedó asentado en los diarios del lunes 7 con las fotografías de los campos de béisbol abarrotados de mujeres y con ello la historia dio un nuevo giro. El 1 de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines tomó protesta como presidente de México y durante su discurso anunció que enviaría a las cámaras una iniciativa de reforma constitucional de los artículos relativos al voto femenino. El 6 de octubre de 1953, el Congreso de la Unión declaró aprobada la reforma a los artículos 34 y 115 constitucionales. En el primero se corrigió la redacción para aclarar que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir. En el caso del artículo 115 se suprimió el párrafo que otorgaba a la mujer el voto únicamente en elecciones municipales. Finalmente, el 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron a las urnas por primera vez, dos años después de que se reformó la Constitución y desde entonces ejercemos el derecho a votar y ser votadas.